Buenas a todos chicos, chicas, os habla Riku, bienvenidos al canal, hoy os traigo un capítulo nuevo de Resident Evil 0 Resident Evil 0 HD Remaster, capítulo 9, chicos, hoy vamos a continuar por fin, por fin con este gran juego de terror Que lo dejamos hace un par de semanas de lado en el canal y la verdad es que, bueno, pues ya va siendo hora de continuar, ¿no? Así que, bueno, pues eso, vamos a seguir con el episodio 9, no sé dónde lo dejamos ahora mismo Lo dejamos en, sí, la sala de control con Rebeca, nuestra amiga y nuestra querida Rebeca, perfecto, pues venga Queda poco juego ya, ¿no? Queda muy poco juego, tío, chicos, ¿vale? Con lo cual, es posible que dentro de dos, tres capítulos, como mucho, quizás uno más, cuatro, pues el juego está acabado, ¿vale? No sé si luego haré un par de extras, diciendo lo que, bueno, se desbloquea, ¿no? Cuando acabamos lo que es el juego Pero, en fin, ya veré, de momento vamos a centrarnos en continuar hasta el final, chicos, que nos queda poco, ¿vale? A ver, sí, lo dejamos aquí, perfecto, en este, en la fábrica abandonada Vale Pues venga Continuamos, vamos allá, estamos solo con Rebeca, perfecto, Billy no está con nosotros, con lo cual Va a ser un poco Complicadete Y más como estamos, que estamos un poco tocados, pues seguir, pero bueno, espero que no se complique mucho Así que Sigamos A ver, esto está activado, ¿verdad? La corriente, sí Sí Vale, ya lo visteis como fue, ¿no? En el último episodio Activar ahí la corriente eléctrica, todo esto, así que por aquí, venga Vamos allá Realmente esta parte está muy emocionante, ¿no? Toda la parte final Es bastante, bastante épica, tío, todo esto Al principio, quizás, los que hayáis jugado este juego, pues es un poco rollo, ¿no? Y es cierto No empieza con tanta emoción como otros, otros, eh, otros Resident, pero este, por ejemplo, pues sí Pero bueno, conforme hemos avanzado, ya veis La cosa, pues va cambiando, ¿vale? Hay una mejoría, pues, bastante notable Pero bueno A ver, a por este, venga A por este, este viene de la obra, tío Este, este, este lleva un casco de obra Eh, compañero, ¿qué pasa? Y otro igual Pero, ¿qué cojones? ¿Por qué lleváis casco, tío? ¿Qué pasa? Llevan casco, tío Vienen de la obra, estos, eh Venga Ahí, caeros Hostias A ver, ¿avanzan o no avanzan? Eh, eh No avanzan, tío Bueno, si no avanzan, pues, mejor Que estén por el ojete Perfecto Venga Por aquí, mira, esto que es una botella Chupa ahí de la botella Rebeca No hay objetos A ver Vamos a quitar Esto es una locura Evidentemente, quitar este, este potente arma, ¿no? La magnum Vamos a quitar en su lugar esto La cinta, ya está Supongo que luego, pues, cogeremos más Así que vamos a mezclar esto Con ¿Con qué? ¿Lo podemos mezclar? Sí Con el El bote de gasolina que está Está arriba Pero antes hay que matar a este A ver Toma Venga, buen hombre Al suelo Ahí está Vamos a ver Está arriba, ¿no? La lata de gasolina Creo que sí Así hacemos un cóctel Un bonito cóctel, tío ¿Dónde estás? Estaba Aquí creo, ¿no? Sí Vale A ver Quitamos esto Metemos el La gasolina Y luego metemos otra de la magnum Evidentemente No vamos a dejarla ahí, ¿no? Vale Venga Realmente La munición de la magnum Es bastante escasa, ¿no? Como estáis viendo Es muy escasa, tío No sé si de hecho Hemos cogido munición de ella En todo el juego, ¿no? Desde que la La tenemos Me parece que no Ahora Bueno, sí hay munición Evidentemente Pero Hay muy poca, ¿no? Realmente no sé por qué han puesto Tan Tan poca munición Vale que sí Es el arma más fuerte del juego Sin contar con las armas extra, ¿no? Que se consiguen cuando se completan El juego Es hacer ciertas Ciertas cosillas Pero En fin Joder Podrían haber puesto un poco más de munición Por el juego Pero bueno Plantica Vale Plantica verde y roja, ¿no? Si no he visto mal Sí Pues A combinar Vamos allá Venga, Rebeca Que tú eres la experta En combinar cosas Hasta que una mezcla potente Que todos Veamos Vamos a ver Combinar Usar Combinar con la verde Venga Ahí está Y ahora Ahí está Perfecto Buena mezcla Muy bien Así me gusta Rebeca Nos ha venido un poco de perlas, ¿no? Esas dos Esas dos plantas, tío La verde y la roja Joder En fin Sigamos Hostias Ey, ey, ey ¿Y este qué hace aquí, tío? ¿Este qué coño hace aquí? Joder, tío Vamos a ver Vamos, vamos, vamos Corre, Rebeca Corre, corre, corre Una puerta, una puerta Una puerta No se puede abrir Ah Corre, corre, corre Ahí está Hostia Pero esa puerta Si no se abre ahora Pues más adelante Se tendrá que abrir Y está Ese tipo ahí, ¿no? De por medio Con lo cual Habrá que matarlo Digo yo O esquivarlo Pero bueno Mapita Vale Planta de residuos Muy bien A ver Esto está muy silencioso, ¿no? Mucho silencio, tío Este pinball es totalmente diferente a cualquier otro Por desgracia está roto Sí, es diferente Este está roto Los demás no Es muy diferente, ¿no? Cambia un poco Cambia un poco el asunto Los demás funcionan y este no Bueno Abajo Vamos a ver ¿Qué tenemos? Una grúa, ¿no? Sí Una grúa ahí arriba A ver Veo algo que brilla A ver Una tarjeta, tío ¿Cómo la cojo? No llego No llego Bueno Ya se cogerá Creo que aquí Había que meterle una especie de batería Para que Bueno, esta máquina O este tractor Amarillo, pues Digamos La caja que está aquí Si os fijáis Hay una caja aquí Que es por la que hemos subido ¿No? Pues La levante, ¿no? Y al levantarla Pues ahí ya se puede coger la tarjeta Pero la cuestión está Encontrar esa batería, ¿no? Mira, más plantas Joder No espacio Nada, ahí se quedan De momento Pues eso Esa batería, como iba diciendo No sé dónde está Sinceramente, no me acuerdo No sé si está lejos O está cerca Pero bueno Coger Se va a tener que coger Pero bueno Más tarde, más temprano Pues La encontraremos, chicos Vamos a ver cómo era esto Aquí hay munición Pues copetica Pero Al fondo veo algo Una manivela No Por aquí Ah, qué asco, tío Larvas Qué ascazo ¡Billy! ¡Hostia, tío! ¡Hey! ¡Rebekah! ¿Dónde estoy? ¡Estás segura ahora! ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Qué podría haber hecho esto? Debe haber sido usados Como subjetivos de test En la investigación de Marcus Debe haber continuado Debe haber continuado Con el virus madre Vaya Bonito reencuentro, ¿no? Aquí en medio, tío Mitad de estos esqueletos Esto es como un sótano, ¿no? Un sótano Unas alcantarillas Creo que por aquí arriba Ha caído Billy Y es donde estaba ahí Medio muerto Bueno, por lo menos Está con nosotros ya, chicos Muy bien Perfecto Pues venga Sigamos Por aquí ¿Qué pasa? No se puede Está cerrada Mierda Mardición No se puede Ir por ahí, pues No queda otra Por aquí La manivela esa Que hemos visto antes Creo que ahora es el momento De cogerla, ¿no? A ver Sí, creo que sí Estaba En un punto Digamos inalcanzable Para Rebecca Pues ahora con Billy Esto, bueno Vais a ver que es una especie De puzzle Un acertijo Por decirlo de alguna manera ¿Verdad? Sí A ver Sí, sí Vamos a ver Esto Os va a resultar Un poco familiar, ¿no? Porque Los que hayáis jugado A la segunda entrega Es decir Resident Evil 2 De Play 1 Este puzzle Os va a resultar Bastante familiar ¿Por qué? Según vayamos haciéndolo Voy a explicándolo Chicos, ¿vale? Vamos a ver Tenemos que resolver esto Con una especie de cajas ¿Vale? Tenemos que alinearlas Todas Para que Bueno Al levantar el puente Pues se pueda cruzar Con lo cual Esto ¿De qué suena, no? En la segunda entrega Jugando con Ada Pues había que hacer Exactamente lo mismo ¿No? Cuando llegaba el momento De manejarla Tenemos que buscar una llave Y, bueno Alinear estas cajas Para cruzar un puente Y coger la llave Pues aquí es exactamente igual ¿No? Digamos El acertijo Cambia un poco Evidentemente No va a ser tan Tan copiotas ¿No? De ser el mismo ¿No? Pero En fin A ver que me lío Vamos a empezar Vamos a estar con Rebeca Arriba Con Billy Abajo Vale Venga Empezamos Vamos a ver No Rebeca ¿Qué haces? Te he dicho arriba No bajo No subas No bajes Que diga Coño A ver Venga Venga Ahí quieta Vaya lío Vaya dos Uno que baja Y otro que sube Venga Hombre Vamos a ver ¿Cómo era esto? Vamos allá Vamos a empezar Moviendo esta caja La azul La azul es Es la trampa ¿No? Por decirlo así Ahora vais a ver Por qué Vamos a moverla aquí Fijaros el color Como cambia Y como suena al moverla ¿No? Esta caja es de metal Se supone Y las otras Son de De madera Pero Hay que Tratar De que la caja Metálica Pues se quede arriba Y las demás Abajo A ver Vamos a ver Porque ya Lo estoy haciendo mal Vamos a ver Sí Esto está mal Esto está mal Ya no se puede hacer nada Vamos a ver Vamos a entrar De nuevo En la zona Para que esto Pues Se restablezca Que putada Tío Vamos a ver Es que me pongo a hablar Y muchas veces No sé ni lo que Ni lo que hago Tío Perdonad En fin A ver ahora Venga Concentración máxima Vamos allá Vale Vale A ver Ahora tenemos que avisar Avisar a Rebeca De que mueva El panel de mandos Que está aquí Para que Como vais a ver A continuación Pues esa Esa verja Que ahí se pueda mover Izquierda A derecha Usar el dispositivo Sí A la izquierda Rotar a la izquierda No Al revés Hace la caja metálica Como veis Hace tope Y no se puede mover Con lo cual Ya sale otro La otra dirección La derecha Vamos a ver Ahí Muy bien Equilibra Muy bien Entonces Esta caja Directa Al fondo Porque se supone Que el puente Hay que formarlo Abajo Para poder cruzar Ahí está Vale Ahora La caja metálica No se os ocurra Meterla En el fondo Porque como os he dicho Antes Esta caja es la que más pesa Y con lo cual Al levantar el puente de agua Pues esto Digamos La caja no sube Se queda abajo Vale Por el peso Y lo que no hay que hacer Es esto La caja que más pesa Pues hay que dejarla arriba En medio abajo Y esta pues A ver Como metemos esta Chicos Vamos a ver Vale Ya se como Vale Ahí Ahora Vamos a llamar Otra vez a Rebeca Para que manipule La verja esta Y la mueva Otra vez A la izquierda A ver No se si es a la izquierda Si Vale Perfecto Está mal hecho Vamos a ver Tenemos que meternos Con Billy dentro Es decir A ver Vamos a ver No Al revés Al revés Porque en el momento Que haga tope Como veis No gira Como antes Ha pasado Vamos a ver A la derecha Ahora Ahora con Billy Nos quedamos Dentro Es decir Aquí Para que Cuando ahora Rebeca Pues mueva Otra vez La verja Podamos Manipular La otra caja Desde dentro Con la Con la reja Pues cerrada Como estaba antes Al principio A la izquierda ¿Verdad? Si Vale Ahí está Eso es Y ahora Finalmente Pues Otra vez Movemos El El chisme Este A la izquierda Vamos a ver Si Y ya pues Podemos empujar La caja Chicos Al fondo Para que ya Pues se pueda Levantar El El agua Y se pueda cruzar ¿No? Como veis No es tan No es tan difícil ¿No? Al principio Puede parecer costoso Especialmente Por la caja Esa Que os he dicho Antes La caja Metálica Que es La trampa ¿No? De todo esto En la que No hay que meter Aquí Porque si no Por mucho Que las metáis Todas rectas Al levantar El puente Pues vais a ver Que no Que no suben Todas las cajas ¿No? Y con lo cual No se puede cruzar Jamás en la vida Con lo cual Pues La dejáis ahí arriba Y ya está Y ahora sí Pues cruzamos Con uno de los dos Vamos a coger antes Esto sí Que si no Luego se me olvida La munición de escopeta La escopetica Muy bien Y ahora A pulsar Eso es Mola ¿verdad? Mola Cantidubi Tío ¿Cómo mola? Mola mucho Tío esto Venga Pilla esto Vale No se puede coger Joder A ver Billy ¿Hay espacio contigo? Sí Pues venga Ven para acá Ven acá para acá Un Rebeca Venga Pilla Perfecto Bien Tenemos la manivela Ahora hay que colocarla Creo que Esto va colocado Donde nos ha salido antes El esperpento este Tan Tan maligno El hombre sanguijuela James Marcus Ya sabéis Perdón Con lo cual Bueno Ahora estamos con dos Es un poco más fácil ¿No? Pero El hijo puta Este se puede complicar En cualquier momento Vamos a ver A ver Estaba aquí creo En esta En esta sala Si somos rápidos Vamos a colocar La manivela Antes de que nos Hostia Difícil ¿No? Porque está Joder Está el acecho El hijo de puta Vamos Billy Coloca esto Ah De repente no está O sea Está girando la manivela Y no está Y ahora es esta Toma ya Que bueno eh Joder Me encanta tío Bueno A ver Que tenemos aquí No hay nadie ¿Verdad? No Ahí va Que Rebeca está afuera Rebeca Entra chicas Te van a matar Gilipollas Joder Bueno Hostias Espera Si si Aquí hay algo Ah son zombies A ver No se si matarla 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 con la escopeta Directamente O con la Con la pistola Con la pistola Mejor ¿No? Si vamos a dejar La munición de escopeta En la reserva Mejor Hay muchas balas De pistola ¿Verdad? Si tenemos unas cuantas Vale Pues si A ver Billy Venga Tranquilito No ataques No usas tu arma Eso es Venga Ven para acá A mi lado Ahí Haya puta ¿Cuántos sois? Joder Os habéis multiplicado Ey 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 Que me comen Ahora si Escopeta Vamos allá Hijo de puta Tío Me ha quedado Por culo Cabrones Cabrones Un trofeo Muy bien Joder A ver Que cojones ¿Por qué apuntes aquí Si no No se puede Están muertos Puta ¿Qué coño queda? Ah queda este 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 Amigo mío Me querías trolear Capullo Da la mierda ¿Cómo me joden ¿Cómo me joden estas cosas? O sea que hay un zombie Que esté aparentemente muerto Y no lo esté Tío Está ahí Intentando mordernos El pie Tío El tobillo Joder A ver Por aquí Arriba Creo que había algo Por las escaleras Estas Vamos a ver Más zombies Creo Vamos a ver Billy está abajo Creo que ya Esta zona está limpia Ahí no puede sufrir Más daño Pero nunca se sabe A ver Si hay más zombies Vamos a ver Despacio Rebeca Mira Un documento Hay aquí Eh Billy Te veo a los pies Tío Esto que Sin forma de investigador Deberíamos haber destruido Ese vertedero Hace mucho Cuando todo esto empezó Nunca imaginamos Que acabaríamos Matándonos unos a otros Nadie nos dijo Que esas criaturas Se volverían contra nosotros Apuesto que Hasta el mismo jefazo Le pidió desprevenido Estas cosas del bosque Están Atacando a la gente Esto no es un fruto De la casualidad Alguien liberó el virus De forma De forma premeditada Vaya pues Esto es como A ver Si es como El que ha escrito esto No 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 debía estar al tanto De la situación No debía No debía percatarse De que Habían infectados Zombies Vamos Vaya Que ingenioso En fin Toma Diana A tu puta cabeza Vale Plantas Ay que ricas Ay que ricas Ay que ricas Las plantas Vamos a cogerlas Vale 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 Vaya Pillamos esto Lo que hemos tirado Y sigamos No hay nada más Parece Un momento Esa bombona Que hemos visto ahí Es Algo que se debe de coger O examinar O interactuar Como queráis decirlo Para A ver Meter en el Sustancia química Esto Os acordáis Encontramos un bote De estos En la mansión Al principio Y otra En la fábrica Abandonada Me parece Si Bueno pues La metemos en el En el botiquín de Rebeca Y ya está Por si acaso Luego Bueno Hay que venir aquí Y cogerla ¿No? Pues ya que estamos aquí La metemos ahí En el inventario Y ya está Muy bien Esto ya sabéis Es solamente Con Rebeca ¿No? Billy como no puede hacer mezclas Es un poco cutre En ese sentido No sabe mezclar El pobre Pues Tiene que ser Rebeca ¿No? Con lo cual Sigamos Venga Billy Sígueme Bonito Venga Siga ahí Perfecto A ver Hostias Hostia puta Dos Dos hunters Tío Hostia puta Eh Tranquilitos Tranquilitos Amigos Mórete cabrón Mórete Corre Hostia tío Hostia Que no me lo esperaba Tío Vamos Billy Reviéntalos Vale, vale Muertos Muertos tío Joder Encima no hay un espacio Tan pequeño tío Hijos de puta Vaya susto tío Joder Uf Aquí hay que ser rápidos Una de dos O saber donde están estos Estos hunters En esta habitación Y antes de entrar Pues meter a Billy Que es el más resistente Con munición Pero claro Si jugamos de primeras Pues Es imposible Saber que están ahí Pero bueno Si somos rápidos Pues los matamos Y ya está Muy bien Vale ¿En qué momento me dais Esta puta munición? En vez de antes Me la dais ahora tío Amunición de fuego Joder Que pone Un marco para fotos Hay algo escrito En la esquina Papi Vuelve pronto Por favor Ah vale A ver No me interesa La puta nota Quiero coger Lanzar granadas Tío La munición ¿Qué cojones? Venga Rebeca Tírate ahí Coge la La munición Que difícil eres No Intercambiar No coño Tirar Vamos por culo La botella ya está Y ya esto Vale Así mejor Perfecto Más munición Vamos a Tenemos una cinta de tinta Y tenemos un cadáver Aquí en medio Está muerto Supongo Pobre hombre Este parece que ya hace tiempo Que la palmó Menos mal Ha palmado tío Bueno pues Mira Planticas y un spray Tío Esta habitación es Es la puta hostia Me encanta esta habitación Vale Una nota Sobre baterías Mezcla para baterías La mezcla para baterías Es una solución De ácido sulfúrico Diluida con agua La concentración De ambas sustancias Debe ser pura Cuando la batería Se recargue por completo La concentración Deberá tener Una densidad Relativa de Eso no es lo que es 20 grados Sobre 20 grados Centígrados Bueno Hay que prestar Especial atención Para que la solución De ácido sulfúrico Sea lo suficientemente pura Vale Esto es una nota Como Esto creo que está relacionado Con el La bombona Que hemos cogido antes La sustancia roja Hay que mezclarla Con el azul Con la botella azul Que vamos a encontrar A continuación Vale Para que salga Digamos el La mezcla Para la batería Vale Perfecto A ver Tenemos plantas ¿Hay espacio con Rebecca? Si Vamos a usar A ver Y con Billy también Vamos a ver Vamos a mezclarlas El spray Bueno Vamos a dejarlo ahí De momento Vamos a Apañarnos Con estas plantas Chicos Ahí está Bueno No Espérate Por si acaso Lo metemos aquí Que nunca se sabe Y más en esta zona Que parece ser Que está Más que complicada ¿No? En fin Aprovechamos para guardar Chicos Guardar y cortar El capítulo En el siguiente Haremos todo lo que venga A continuación Vale Capítulo 10 Si no me equivoco Últimos capítulos Ya Como os he dicho antes Al principio Estamos a punto de terminar El juego No sé cuánto quedará Pero muy poco A lo sumo Dos Tres capítulos más Vale Así que No os perdáis Los siguientes episodios Toda la parte final Y nada chicos Ante cualquier duda Como ya sabéis En la descripción Twitter Facebook Podéis comunicarme la Vale Y me despido Un saludo para todos Gracias Como siempre Muchas gracias A los que me seguís Chicos Y hasta la próxima